Hola chicas, chicos, bienvenidos a su canal de Tisú Tejidos. Espero que todos se encuentren en un excelente, excelente estado de salud. Hoy quiero invitarlos a que vean nuestro próximo en vivo que vamos a tener. Va a ser el día 4 de julio. Quiero invitarlos a que me cuenten su historia. Cómo empezaron en el deshilado, en el tejido, en el borrado, en eso que les apasiona. Quiero contar la historia de cada uno de ustedes, o bueno, de algunos de ustedes, en el próximo en vivo que vamos a tener. Yo les contaré mi historia de cómo empezó Tisú. Hola, ya estoy aquí con ustedes nuevamente para enseñarles esta puntada. Y todas las anécdotas que hemos vivido. Brevemente cuéntenme su historia, chicos y chicas. No importa que seas niño o que seas niña, me gustaría escuchar también las historias de los chicos. Bueno, el día de hoy, 25 de junio, voy a empezar a recibir las historias de todos ustedes. Hasta el día 2 de julio, ya las 10, 11, 12 de la noche. Corto ya todo, toda la... Recibir todas las historias para poderlas estudiar y contárselas en el en vivo que vamos a tener. Pueden enviarme sus historias a nuestro correo de Tisú, que es tisútejido.gmail.com Aquí tienen la dirección de correo. Lo pueden hacer también por mensaje directo de Facebook. Ahí nos encuentran como Tisú Tiendas. No olviden poner su nombre y el lugar donde viven. Para cuando yo las mencione, pues diga de dónde son, porque a veces son nombres muy, muy parecidos. Entonces, a partir del 25 de junio hasta el 2 de julio, vamos a recibir todos los correos o los mensajes que nos manden con sus historias. Y vamos a tener el video en vivo, o más bien la transmisión en vivo, el sábado 4 de julio a las 12 del día. Los espero a todos, aparte en esa fecha, nos vamos a divertir y vamos a pasar un momento muy bonito. Les mando muchos besos, abrazos y sal.